En los meses de enero y febrero del año 2020, el proyecto Yehuti llevó a cabo su campaña número 19, excavando en la orilla occidental de Luxor, en una colina que hoy se conoce como Drabo el Naga. La excavación gira en torno a dos grandes tumbas del año 1500 a.C., pero a medida que hemos ido avanzando la excavación, hemos ido sacando a la luz monumentos desde el año 2000 a.C. hasta época grecorromana. En esta última campaña, excavando alrededor de una capilla de adobe del año 1600 a.C., encontramos un pequeño ataúd de barro que todavía conservaba el cordel que unía la tapa a la caja y dentro del cual se encontraba una figurilla de madera envuelta en vendas de lino, como si fuera una momia, y sobre el pecho se ha escrito el nombre del propietario, que se llamaba Yehuti, que vivió en torno al año 1600 a.C. También junto a esa capilla de adobe encontramos un ataúd que se había dejado sobre el suelo, también del año 1600 a.C., que perteneció a una mujer que vivió en torno a 15-16 años y que fue enterrada con dos pendientes, dos anillos y cuatro magníficos collares. Uno de ellos elaborado con piedras semipreciosas, amatista, cornalina, cuentas de vidrio azul y cuentas de fallenza. La densidad de tumbas en el yacimiento es enorme, tumbas de todas épocas, desde el año 2000 a esta época grecorromana, y casi todas ellas han sido saqueadas en época antigua. Lo que pasa es que los saqueadores trabajaban de forma muy rápida, con poca luz, solo iban buscando objetos de metal y piedras semipreciosas, despreciaban todo lo demás. Pero para nosotros esos objetos son de gran valor porque nos dan información sobre la vida cotidiana, sobre las creencias religiosas, las prácticas funerarias. El año pasado, en un pozo que había sido saqueado, encontramos un magnífico par de sandalias de cuero que habían sido tintadas de rojo y tenían la decoración repujada. La decoración parece indicar que pertenecieron a una mujer y junto a ellas encontramos dos bolas de cuero blanco unidas por un cordel, que probablemente fueron parte de un juego entre mujeres y se depositaron en la tumba. También trabajando con otras momias, encontramos placas de metal y collares de oro, que curiosamente pasaron desapercibidos a los ladrones. Pero sin duda, el hallazgo más espectacular ocurrió en 2017. Se trata de un jardín de hace 4.000 años, del año 2000 a.C., hecho en barro y debido a su fragilidad, lo que hemos hecho es hacer una réplica del jardín con Factumarte en Madrid. La hemos llevado hasta Luxor para instalarla encima del original. El original queda tapado y protegido, pero como es una pena ocultar el único jardín funerario que se conoce, hemos hecho esta réplica y la colocamos justo encima para que el futuro visitante del yacimiento pueda hacerse una idea de cómo era el único jardín funerario de hace 4.000 años que se conoce hasta la fecha.